Entre la espesura de las montañas y la fuerza de los ríos colombianos, crecen las escuelas rurales alternativas. Espacios productivos y educativos donde campesinos, excombatientes, víctimas, entidades públicas y privadas, sembramos y alimentamos juntos una paz sostenible para el campo. Sí, pues prácticamente esto lo hicimos nosotros, los reincorporados con los campesinos. Para nosotros es algo que queremos mucho. Ellos ahorita en este momento son campesinos, igual así como nosotros. Donde no fuera venido la era, ellos que saben qué estarían haciendo. Uy hermano, eso aquí para nosotros ha sido un avance muy tremendo porque nosotros no teníamos conocimiento de sembrar. Esto ha sido una escuela, una enseñanza para nosotros. En este momento nosotros somos líderes de la agricultura. Es nomás sacar la producción y ya tenemos quien nos lo compre. A través de proyectos pedagógicos productivos con acceso a tierra, financiación y mercados, hacemos viables y sostenibles las economías campesinas. Y sí, la era nos dio un empuje de que se puede trabajar en equipo. A los ojos cerrados pueden confiar en la era. Este es el camino.